Desde que Rafa instaló una alarma ProSeguro en su casa está un poquito... Y te da otra confianza. Es una empresa grande, grande. Tenés alarmas para casas, apartamentos, oficinas, peluquerías. Si querés te instalan cámaras y te avisan exactamente lo que está pasando. Video verificación se llama. Ponele que dudás si dejaste la alarma activada. Entrás en la aplicación y la chequeás desde ahí. No llegas ni a preocuparte. Servicio en todo Uruguay, eh. No solo en Montevideo. En el interior también. No, te cambia la vida. Es un antes y un después. Olvídate. ProSeguro Alarmas para casas y comercios. Ahora con instalación gratis y 4 meses al 50%.